Bueno, hoy voy a hablar sobre conceptos melódicos. En el arte de la improvisación o la creación de melodías, para todos los instrumentos, se utilizan ciertos recursos que se nos van familiarizando con nuestra forma de decir en el instrumento, nuestra forma de hablar con el instrumento. Ahora, para eso tenemos que empezar a armar como unos propios leaks pequeños, que vayan resolviéndose, o sea, enlazando con los acordes sucesivos. Hay varias maneras de formar estas situaciones melódicas, por así decirlo. Pero siempre hay que empezar por algo y en alguna medida lo que tenemos es que reforzar conocimientos e inventar, de alguna forma, nuestros propios recursos basándonos en las escalas y también en la armonía, o sea, en los acordes que componen dicha sucesión. Lo más común para estudiar es trabajar sobre una sucesión de quinta, de quinto grado, y hacer el círculo de quintas con algo, con un leak que podamos armar y que se vaya repitiendo a través de todo el círculo de quintas, para poder tener eso incorporado en nuestro lenguaje musical. Comúnmente, uno toma una escala y tira notas arriba de la escala, que a veces pueden querer decir mucho y a veces pueden querer decir nada. Entonces, por ejemplo, yo doy a aprender determinada escala y el alumno me pregunta, sí, pero no se me ocurre nada. Y si no tenés lenguaje, no se te va a ocurrir nada. Entonces, debes empezar a organizar el lenguaje como si fueran palabras que forman una oración. En este caso, yo voy a tomar como referencia un leak, digamos, para poder presentárselo a ustedes, un leak que es como la quinta nota de un acorde, o sea, la quinta, puede resolver sobre la tercera del acorde siguiente. Resolverá esa quinta, que es quinta justa, resolverá sobre una tercera mayor. Es decir, no resolverá sobre tercera menor, sobre tercera mayor, en este caso. Es como decir, un enganche de un quinto grado, un acorde dominante, que resuelve sobre el primero. Para resolver sobre el acorde de primer grado, va a utilizar resolver sobre la tercera nota, que es mayor. El acorde de primer grado, ya sabemos que es un acorde mayor. Entonces, ahí está, digamos, la idea melódica de cómo una quinta resuelve sobre tercera. Dentro de las escalas hay un lenguaje, y ese lenguaje hace que se pueda imaginar y se pueda escuchar, imaginar en principio cuando uno toca, y el oyente, escuchar una línea melódica que concluya de una forma conocida para el escuchante, que tenga un sentido, mejor dicho, para el que escucha. Entonces, eso es en alguna medida lo que quiero presentar a continuación. Y he armado, compuesto, un ejercicio que nos da toda esa fórmula en escala de, digamos, por quintas, siguiendo el círculo de quintas para poder, con la nota 5 del acorde, resolver sobre la tercera mayor del próximo acorde. Ahora, ya a continuación, entonces, presento este ejercicio. Bueno, como venía diciendo anteriormente, aquí tenemos un arpegio de 2-7 arrancado desde la tercera. Mi sol, la quinta es sol, si bemol es la séptima menor, y acá tenemos nuevamente la quinta para resolver sobre la tercera del acorde mayor siguiente. Esto es decir, esto es muy usado como resolución hacia, del acorde de quinto grado, digamos, un acorde dominante, hacia el acorde de resolución. Como verán, los leeks son bastante parecidos, es decir, estamos subiendo de la tercera hacia la séptima, y acá pasa exactamente lo mismo. Creo que en todos pasa exactamente igual, con alguna pequeña variación. ¿Cuál sería la quinta de fa? Y la quinta de fa es do. En este caso, do nos lleva a re, que sería la tercera mayor del próximo acorde, y así sucesivamente. En el caso de si bemol, tenemos como quinta el fa natural, el fa nos lleva al sol, que sería la tercera mayor del acorde de mi bemol, el si bemol sería la quinta, si bemol sería la quinta de mi bemol, si bemol nos lleva inmediatamente a do, a la nota do, y ya estamos en la tercera del acorde mayor siguiente, y así sucesivamente en todos los acordes. Bueno, acá tenemos séptima, la nota séptima dominante, del acorde dominante, y la séptima de la escala bemol, me está llevando hacia la tercera del acorde que sigue. En este caso tenemos un re menor, re menor, que está trabajando, sobre el acorde de sol 7, como el próximo acorde es sol 7, al tocar do, ya automáticamente resuelvo, sobre la tercera mayor de este acorde, que es el que sigue. El acorde de sol 7, tiene como séptima el fa, el fa resuelve sobre el mi, y este mi podría ser de la escala de do mayor también, pero en este caso lo tomo como que fuera un segundo quinto hacia re mayor o hacia cualquier otro acorde. Entonces acá tengo mi, cuál sería la séptima de mi menor, que es el re, y el re me lleva al do sostenido, que es la tercera mayor de la 7. Luego, la 7 tiene como séptima sol, y sol me tira automáticamente hacia un fa sostenido, que podría ser la tercera mayor de re, pero en este caso lo necesito como tercera, o como acorde de fa sostenido menor. Fa sostenido menor tiene como séptima el mi, y el mi me lleva al re sostenido de si 7. Si 7 tiene como séptima la, la me lleva a la bemol, luego tengo como séptima sol bemol, sol bemol me lleva a fa natural, porque sol bemol es fa sostenido, en este caso me lleva a fa natural, y fa natural tiene esto, este acorde tiene como séptima el do bemol, que sería un si natural, y el si natural me lleva al si bemol, y así sucesivamente hasta llegar al final. Esto también es una forma de resolución de la séptima, que puede ser sobre tercera mayor, o séptima hacia el acorde siguiente por medio tono. Estas resoluciones, tanto la anterior que pasé quinta hacia tercera mayor, o séptima hacia la nota siguiente, hacia abajo descendiendo, son dos maneras de resolver melódicamente, siendo por qué, porque en los acordes, las notas más importantes, las que ejercen un movimiento de resolución, en primera instancia, sería la séptima, y también la tercera. Digamos, la séptima, cuando es este, según desde qué lado se pueda ver dentro de la escala, también puede ser cuarta, según desde qué acorde la veamos. pero bueno, eso será para otro capítulo, y en otro momento. Considero que es más sencillo, a pesar de todo lo que tenemos que pensar alrededor de esto, verlo de este modo, y analizarlo de este modo, y también armar nuestro, como dije anteriormente, armar nuestro patrón, pensando cuál va a ser la nota final, y la nota a la cual querramos concluir. Bien, esto era todo lo que deseaba dejarles por el momento. Si desean tener clases personales online, al final de este video, tendrán mi dirección de email, y también suscríbanse para poder recibir nuevos videos con más información. Muchas gracias. Gracias.